Arando la tierra, decenas de campesinos en la finquita de Bogotá, la localidad de Usme, se esfuerzan para reactivar la economía, luego de la crisis causada por el COVID-19. Tengo 7.800 natas sembradas, que es la que me está dando el sustento para mi familia. Con honor a la cultura campesina, estos hombres y mujeres que trabajan sin descanso por un país mejor, creen que su localidad será pionera en la reactivación económica rural a nivel nacional. Estos espacios nos ayudan para poder vender nuestros productos, darnos a conocer cada emprendimiento que tenemos en nuestra finca. Y es que gracias a una estrategia de la alcaldía local de Usme, los campesinos de las 14 veredas de esta localidad tienen la oportunidad de exponer sus productos artesanales y agrarios. Te amo Usme Rural, que busca visibilizar todo el trabajo de los productores locales y a Usme como la despensa de Bogotá. Oportunidad que dejará de ser un sueño para los agricultores del sur de la capital. Entonces ha sido una ventana para el mundo exterior. En Usme se han invertido más de 3.400 millones de pesos para beneficiar a más de 600 productores rurales de las 14 veredas de la localidad quinta de Bogotá. Desde la vereda Los Arrayanes, en Usme, les informó Nicolás Amaya.